Hola hola espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy en apps contigo les traigo un nuevo vídeo donde les mostraré cómo podemos encontrar aquel vídeo de tiktok que vimos y que nos encantó pero que por alguna razón lo hemos perdido ya sea porque la aplicación se reinició, actualizó los vídeos o cualquier situación entonces espero se queden conmigo hasta el final porque aquí les mostraré cómo hacerlo primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de tiktok, la seleccionamos lo siguiente que vamos a realizar es seleccionar la lupa en la parte superior derecha, la seleccionamos después en la barrita de búsqueda vamos a escribir un punto, escribimos el punto y después vamos a seleccionar el botoncito de buscar ¿ok? antes de continuar me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal porque sé que tengo varios vídeos que les pueden interesar así como también los invito a activar la campanita para que reciban una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo ¿ok? y continuando con el vídeo lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el ícono de filtrar o los filtros en la parte superior derecha ¿ok? los seleccionamos y como verán al seleccionar filtros encontramos distintas opciones como lo que es el de vídeos vistos en la cual si activan el check pues podremos ver todos esos vídeos que hemos visto en los 7 días anteriores ¿ok? y entonces pues básicamente esto es lo que tenemos que hacer podemos seleccionarlo o también en el caso de que recuerden que al vídeo que seleccionaron le dieron like o les gustó pues pueden activar la segunda opción donde dice vídeos que te han gustado ¿ok? seleccionamos y en la parte de abajo pues nos indicará la fecha de publicación del vídeo ¿ok? yo recomiendo que lo dejen en todo el tiempo porque obviamente no recordamos en qué fecha estaba publicado y también al final podemos seleccionar el orden en el que queremos que nos muestre TikTok los vídeos que hemos visto ya sea por relevancia o el que tiene más me gustas ustedes pueden definirlo así que ya que seleccionamos los filtros lo siguiente será seleccionar donde dice enviar solicitud al seleccionar enviar solicitud aquí encontraremos todos los vídeos que hemos visto anteriormente y se los estaría ordenando por la relevancia ¿ok? pues bueno chicos espero les haya agradado este vídeo no olviden suscribirse darle like porque la verdad es un gran apoyo para mí este canal así como espero lo sea para ustedes al mismo tiempo le quiero agradecer a todos esos seguidores como Leo Kuhn y algunos otros que me han seguido desde el principio del canal ¿ok? aquí estoy para ustedes subiendo tres vídeos a la semana que sé que les pueden servir entonces los invito a suscribirse y los espero en mi próximo vídeo bye bye